Javier López Chabelo Beto el Boticario En la Carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical Actuación especial de Alejandro Suárez Y ahora queda con ustedes nuestro anfitrión César Costa Amigos, muy buenas noches y bienvenidos Me da mucho gusto que nos acompañen en este su programa La Carabina de Ambrosio Y esta noche tenemos muchas sorpresas para ustedes Mi más reciente grabación Tres palabras Espero que les guste Porque yo sin ti no vivo más Me decías solo un mes atrás Son tres días hoy que no te veo ya Siento un miedo enorme de perderte Tocan a la puerta, ¿quién será? Telegrama dicen firme aquí Abro y leo, sí Abro y leo, sí Lo has mandado, sí Tres palabras, todo se acabó Tomo el teléfono, ¿quién es? Aero puerto pronto, sí Dígame Dígame Quiero un pasaje donde esté No diga no moriré No puedo más quedarme aquí Vuelo donde tú estás, sí Y por fin, por fin, por fin, por fin Y por fin, por fin, por fin Y por fin, por fin, por fin Llegará Llegará Esa mañana cuando se acabe mi llanto Llegará El día cuando me despida de mis penas Llegará Ese momento cuando tenga que partir Mi gran dolor Mi soledad Y mi tristeza Llegará El gran amor Que yo tanto había soñado Y traerá En su equipaje Todo un mundo de alegrías Llegará La dicha grande Que por tanto tiempo yo espere Y con amor Seré feliz Toda la vida Llegará Ese momento es que yo Todo mire de otro color Y ahí era Llegará De tus alegrías Solo disculpa Ya, Beto, Beto, estoy cantando César, César Te estoy oyendo No le puedes, déjame terminar mi canción No se puede Besos por teléfono Cada vez que mi corazón Late en busca de una ilusión Rin, rin, jengalín Quiero llamarte a ti Oh, 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 beso para ti Oh, oh, beso para ti Oh, beso para ti Oh, oh, beso para ti Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré El cariño que siempre le les Oh, sí, mi amor Déjame besarte Ya, Beto, ya, Beto Dime la vez que me estaba gustando la canción Vamos a la parte de esto Déjame cantar, déjame terminarla, hombre Tú sabes que no es posible, no es posible No es posible porque perdemos el Perdemos ya la onda esa que queremos establecer Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que están todos con su ballet, su ballet Va a estar muy bueno ¿Y por qué no me dejas cantar, Beto? ¿Y eres cantante? Claro que soy cantante Ah, pues yo soy mago Ah, bueno, pues si vamos a hacernos publicidad aquí Yo te voy a hacer magia Y es magia rápida ¿Qué horas tienes? Ándale, rápido ¿Qué horas tienes? ¿Para qué, Beto? Para que tome su tiempo Ay, mi reloj ahí Lo dejé en el camerino, este año Calma I got it You got it? En la pura saludada Esto no es magia, Beto No Mucho, muy rápido Bonito truco, eh Tiene y surge la magia Llega la hora cuchi cuchi La hora esperada por todos ustedes La hora chimengüenchona La hora ya más que chuta Gracias Gracias Bueno, continuemos Sí, continuemos Tengo por aquí una bolsita ¿Verdad? Que vas a tomar con tus manos ¿Cómo no? Toma ustedes ¿Cómo no? Ahora saco el arma A ver, espérame ¿El arma? El arma ¿Es con pistola esto? Es con pistola Vengo armado Mago armado a la vista Bueno, ten cuidado Sí ¿De qué se trata el truco? Baja Espérate Hola, Llega Muy bonito truco Una hermosa palomita Déjeme Acomodar aquí Sacar aquí Ahí Ya Déjame poner aquí No se maltrá No, no, no Queda usted maltrá Ponga la mano aquí Ponga la mano aquí Espérame ¿Qué vas a hacer, Beto? Voy a hacer un disparo Un disparo de desaparición de Paloma Don Biafrey Ponga la mano La mano Ahí Ahí, ahí, ahí Aquí la tienes Ya sabes Aquí, ¿qué? ¿Qué hiciste, Beto? ¿Qué hiciste, Beto? Ya, 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 ya Yo publico Una mala tarde La quiere cualquier torero Me lo tiro Pero volveré Sí, sí, retírate, Beto Vete, vete, vete Oye, antes de que te retires Ven ¿Puedes decirle unas palabras? Sí Para que veas que yo también puedo Presta Presta Ahora sí Déjame continuar No te dejo Las abróchate, por favor Los puñes ¿Qué vas a hacer, Beto? Desabróchatelos Desabróchate el cuento Ocho Sí Quiero esa música que me pusieron Burlón ¿Qué vas a hacer, Beto? Hasta la semana entrante Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros Y recuerden Los esperamos el jueves Con la carabina de Ambrose Hasta luego Amigos, muchas gracias por haber sido Los esperamos la próxima semana En un programa más de La carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical Muchas gracias Muy buenas noches Javier López Chávez Javier López Chávez Beto, Beto, el boticario Benito Castro En La carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical Actuación especial Alejandro Suárez Y ahora queda con ustedes Nuestro anfitrión Gualberto Castro Muy buenas noches amigos Bienvenidos a la carabina de Ambrosio Y a sus disparos de alegría y buen humor En este año que comienza ¡Galas! Hola Gina Oye, déjame darte tu abrazo De año nuevo Un abrazo de Día de Reyes Felicidades del Día de la Amistad Felicidades 15 de Septiembre Felicidades del Día del Trabajo Ay, ya, 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 mejor Mira, vamos a felicitar a todos nuestros amigos Felicidades 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 Lo que yo bendigo A Dios porque quiso Ya he sido así Tú eres mi destino No tengo miedo de afrontar contigo las adversidades en el porvenir. Tan lejos de ti me voy a morir, tan lejos de ti me voy a morir. Entre esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar. Mi amigo el tiempo que todo lo borra me dice que calma, pronto olvidarás. No es la primera vez que te sucede que a quien más tú quieres no le importes ya. Mi amigo el tiempo que todo lo borra me dice que siga sin voltear atrás. Que la esperanza en la nueva vida aportará en el mundo la tierra jamás. No quedo verde ni seco, simplemente ahora volveré a empezar. Solo y libre como el viento buscaré en el tiempo con quien adidar. Siento tus caricias cuando empieza a amanecer, siento de tus labios el calor. Siento la tristeza del adiós cuando te vas y mis manos te acarician y mis labios gritan. Ven, te quiero toda mi vida. Ven que sin tu amor me muero. Me quedo la noche. Tan lejos de ti me voy a morir. Tan lejos de ti me voy a morir. Si me entre a esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar. Pero en las copas, señor taberdero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle. No, 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 no. No, no, no. Qué mal amada estás. Qué triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres Qué mal amada estás, mis labios tienen sed Quizá no sabe amarte quién te tiene Te falta aquel amor que día a día yo Te daba compasión a manos llenas Te falta mi calor Porque al mirarme en tus ojos Sueños tan bellos me forjaría Mira, mira, mírame a mí, nada más Después de besar tus labios, vivir sin lejos Ya no podrías besar, 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 besar de mil veces más Porque un beso como el que me diste Peñique payor migros Claro ¿Qué te gustó? Bueno, síguele y entras aquí Buenas noches озд Pleí Baseballos Buelítate para el público Paloma Ha llegado la hora Cuchicuche Ha llegado la hora Palomera Ha llegado la hora Llevasquechuta Y la Paloma qué? Nada más que hacer algo así para evitar eso de que Si la voy a aparecer no tiene caso Ya la sacó en la mano, evitamos muchos viajes, ¿verdad? Y que la gente dice, que se la sacó de la manga, que abajo del chalejo, y empieza, ha habido muchos fritos por la Paloma. Entonces ya la sacó en la mano así, aquí está, ya aparecida. Lo que sí es que la vamos a aparecer. Y le da calapata a Paloma. Le da calapata a Paloma. Vete con el muchacho, no le tengas miedo, está feo, pero no te hagas nada. Un YouTube gracioso, ¿verdad? Ah, mira, mira, mira. Thank you. Thank you. No se me vaya a ir, que se me aguanta, ¿eh? Que te quede. Vamos a ver la palomita. Agerle aquí, por favor. Permítame la, el ave chucho. Agerle aquí, usted, por favor. Yo le agarro aquí. Ahí. Déjeme meter la palomita aquí. Metemos la palomita y sacamos aquí, le ponemos un cantadito. Este truco es carísimo, ¿verdad? Oh, vale, pero muy chalada. Ay, ay, ay. Espérame, espérame, no te vayas, hija. No te lleves todo. No te vayas acá, porque van a decir que estamos haciendo trampa. Síguenle, síguenle, te ayudo. Te ayudo. ¡Qué buen truco, por Dios! Agárrenla, que se nos va. Bueno, una vez que ha desaparecido... Ahí se me hace encargo. Ha desaparecido la paloma. Este, por esta vez... Vámonos. Nos vemos, Dios. Sí, que sí, chicos y chicas. Nos vemos la próxima... Aquí en la carabina de Ambrosio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pi, pi, pi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.